Escarlatas y apasionados del fútbol bienvenidos nuevamente a este tu canal si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como pasionescarlata19 y si ya nos sigues gracias por el apoyo Oiga, el tema del estadio de América cada vez retumba más, se conocieron, habíamos hablado sobre las declaraciones acerca del ofrecimiento por parte de la alcaldía para realizar una alianza y todo este tema y pues el alcalde volvió a tocar el tema y dio más detalles Comentaba y abro comillas, yo escucho en muchos medios que la América está buscando construir un nuevo estadio entre Cali y el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón y a mi me parece que es una idea potente Sin embargo, dado que tenemos el Pascual Guerrero y que hemos estado apostando para la renovación urbana de nuestra ciudad para este sector de San Fernando, podríamos hacer una alianza público-privada para construir paqueaderos en lo que hoy es el Parque Panamericano, trasladar las piscinas Alberto Galindo a otro sitio y desarrollar allí un complejo deportivo Un hotel que tenga el énfasis en las necesidades de la América de Cali y poder exaltar al Pascual Guerrero El alcalde pedía que América se comprometa con la ciudad, abro comillas La idea es que no dejen de tener en la idea de esas inversiones la posibilidad de un aporte al territorio para la renovación urbana Pero también lo digo para que sea de fácil acceso, que lo conozcan todos, que garantice la afluencia de público, menos gastos para el público llegar y mayor eficiencia en la utilización del activo Es lo que le hemos propuesto a Tulio Y también habló del precio que tendría lo que propone, abro comillas, realmente al interior del estadio las condiciones están dadas para ser uno de los mejores estadios del país Con iluminación, con los palcos, la gramilla, todos los que vienen al Pascual Guerrero quedan muy contentos Habría que hacer los desarrollos adicionales en el entorno y es que también no solamente en ellos sino en el Parque Panamericano y las piscinas Sería un proyecto de tal vez unos 80 millones de pesos Muchachos, esto suena a preocupación y nosotros lo vemos de esta manera pues después de tantos desplantes que nos han hecho por ciertas fechas y lo que ha pasado Y demás y pensar que la idea de un estadio para América no se daría o por lo menos no como se está haciendo ahora Que por lo menos que si bien está a futuro pues es un proyecto que ya se está hablando Y no lo digo por mí, solamente pues los comentarios que también diera él dan a pensar lo mismo Aún no he recibido respuesta por parte de la América Pero lo que quiero es que el tema entre en discusión Lo que yo no quiero es que en la ciudad nos quedemos sin nuestro equipo Ya Cali se fue para Palmira y América sería para Jumbo Y corremos el riesgo que de repente se haga obsoleto el San Fernandino sin la presencia de nuestro equipo Ah, ahora sí Lo dejo al criterio de ustedes muchachos para ver qué piensan acerca de esta alianza Y lo que está proponiendo la alcaldía de la América de Cali Ahí lo leemos en la caja de comentarios Oiga, por otro lado el América femenino ganó frente al cuadro verde y blanco de Nacional 3 por 0 Que en la dejan la punta en la tabla con puntaje perfecto pues no han perdido ninguna de las fechas de lo que van Y no es un dato menor Pero América todavía no recibe gol Con goles de Wendy Bonilla, Catalina Usme, la capitana y Fabiana Llante Para entonces así dejar el 3 por 0 a favor de la América Ahora estamos punteros con 12 puntos, 10 goles a favor y 0 en contra América femenino visitará el Atlético de Broca de la Manga este próximo viernes de marzo A las 4 de la tarde muchachos Hay que apoyar a las muchachas Por eso también traemos las anécdotas de ellas aquí al canal Porque también es nuestra institución Oiga, y la ñapa La ñapita Palcapi Palcapi Según Abre Futbol Adrián Ramos estaría a 3 goles del top 10 De máximos goleadores Actualmente es un décimo con 74 goles En la décima posición se ubica el uruguayo Jorge Polilla da Silva Y el máximo goleador de la América de Cali Como ustedes todos saben Anthony Pipa de Ávila Así estaría entonces el top 10 Número 1 Antonio Ávila con 208 goles Jorge Ramos Cáceres 135 Juan Manuel Batalla 110 Leonardo Fabio Moreno 98 Jairo Castillo 92 Armando Torre 90 Alexander Escobar 88 Orlando Manturana 79 Ricardo Gareca 78 Jorge da Silva 77 Y Adriancho el niño El capi El que es Adrián Ramos 74 goles Muchachos hasta aquí el video Si les gustó las anécdotas La noticia de los que le traemos Si no estás suscrito Pues te invitamos a que te suscribas Dale like, comenta Suscríbete Compártetelo en la caja de comentarios Para ver que piensas sobre el estadio Y lo demás También siguen en todas las redes sociales Gracias por el apoyo Les mando un abrazo Pórtense bien Si les quiere es gratis A vivir la vida con pasión Compasión es calata Chau